Este es el vino Pequina, el padre de los Pequinas, el mezcal, que se ha producido, ¿de acuerdo? Bien, pues casi casi ya listo, para que aceptemos esto, esta representación de esta fiesta más bonita, la fiesta más grande de Guadalajara, la graguería, que significa ofrecimiento. En este festival, en la provincia de los Pequinas de la Recepción, cuando se baila, los pueblos de Guadalajara ofrecen maíz, ofrecen las frutas, el dulce, pero por todo, ofrecen el cariño. Al hacer ese movimiento de precioso, los dulces o el pan que se los da en el público, esto es recibimiento, eso es de la guerra, eso es el festival de Guadalajara. Un tiempo por estar和fecto, y nos vamos a dar, eso es lo de Vesicos de Vige y sabemos que así que, 719-9K, la banda que enlace... ... ... ... ... Más información www.microsoft.com 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 Más información www.microsoft.com